creo que haré un juego de este tipo para el otro año Hola que tal amigos, mi nombre es 6 Plus, bienvenidos al canal de 6 Plus Hola que todo, hola que tal a todos, mi nombre es 6 Plus, soy un desarrollador de videojuegos indie y pues en este video vamos a ver la física para las cajas, por así decirlo vamos a trabajar con unos cubitos y vamos a hacer que se caigan uno encima de otro y se choquen de forma realista bueno, que debemos tener, primero que todo vamos a crear 4 cosas vamos a crear primero una barra de color rojo como la que tengo aquí ya saben, vamos a state y crean su barra cuando ya la tengan hecha, pues en la barra van a ir a movement y vamos a ir donde dice background este de aquí listo, tenemos el background recuerden tener su objeto de físicas añadido damos doble clic, físic, colocamos este objeto, el físic en jimmy listo ahora vamos a dar doble clic y vamos a crear un cubo de cualquier color voy a ponerlo rojo y a este cubo, pues le vamos a agregar el static movement dando aquí donde dice static movement listo ahora vamos a crear otro cubo y vamos a hacer el mismo procedimiento creamos otro cubo y le ponemos el static movement listo ya tenemos esos objetos pues vamos a ir al control event editor disculpe, aquí tengo muchos muchos eventos, voy a cancelarlos para no confundirnos a nosotros aquí y simplemente fíjense en este grupo de eventos que voy a crear que se llama cubos primero vamos a hacer que podamos crear los cubos así que vamos a ir a nueva condición vamos a ir donde dice el clic de mouse y usar clic en alguna zona ok y pues yo voy a colocar toda la zona de el nivel colocando la que coja todo el nivel listo ok bien ahora vamos a poner que se cree el cubo crear objeto colocamos uno de los dos cubos y pues lo ponemos en cualquier parte ahí por ejemplo listo ahora vamos a colocar que el cubo se coloque exactamente en la posición que tenemos del mouse ¿cómo se hace eso? vamos aquí donde dice posición cambiar x coordinate y aquí vamos a escribir un comando que es mouse x como es x mouse si disculpe es al revés ok ya tengo el machete base del tutorial posición x coordinate y es x mayúscula y mouse vamos ok ahora clic derecho posición cambiar y coordinates ponemos y mouse ok listo listo ahora vamos a colocar otra condición en el que ponemos la colisión entre el cubo que creamos y el otro cubo que colocamos y cuando ocurra eso ¿qué va a pasar? se va a detener aquí colocamos movement stop listo copiamos pegamos esa acción y ahora en vez de ser el segundo cubo va a ser otra vez el mismo listo ahora copiamos y pegamos esa acción y en vez de ser el cubo este va a ser el otro pero aquí vamos a colocarle el stop también al segundo cubo se sienten pendientes de los pasos porque se pueden enredar listo ahora copiamos pegamos otra vez y ahora en vez de ser el otro cubo va a ser la plataforma el pedazo ese rojo que acabamos de hacer y vamos a quitarle esta opción decía que solo se debe de tener este copiamos volvemos a pegar y ahora en vez de ser el azul va a ser el otro y colocamos el stop acá y lo quitamos de este listo ahora miren que pasa parece que tengo que colocar que no logro ver todo lo tenía invisible colocamoslo aquí pues miren puedo ir creando y se van creando cubos que se van a ir estrellando entre ellos como se dan cuenta pues tengo que tener un cubo de base bueno en este ejemplo que hicimos colocamos un cubo de base y los cubos azules van a poder perdón los cubos azules pues van a poder mantenerse encima del cubo de base que creamos y bueno hasta aquí ha llegado el video de hoy espero que te haya gustado y pues nos vemos en la próxima